bueno pues buenas a todos bienvenidos a este nuevo vídeo que realizamos conjuntamente y te guión latino punto net y te guión spain punto net y technology evaluation centers yo soy también algo acil y estaré a cargo del vídeo de hoy ya sabéis que y te guión latino punto net cuya web base aquí es una de las redes de portales sobre haití más importantes en el mundo hispano y technology evaluation a bueno pues es una de las es una multinacional canadiense dedicada exclusivamente a todo lo que tiene que ver con la evaluación del software la comparación del software en la realización de shortlist de productos de software a nivel mundial ambas empresas tenemos un partnership desde hace aproximadamente un año estamos en octubre del 2018 y venimos realizando una serie de vídeos y acciones en conjunto vais a ver muchas más a partir de ahora también en este caso vamos a hacer un nuevo vídeo de la serie de comparativas de productos de software que bueno que tenemos previsto realizar ambas empresas ofrecemos una serie de servicios comerciales de marketing de producción de contenidos informes de mercado búsqueda de partners tanto en españa como en latinoamérica también lógicamente en el resto de mercados os recomiendo os animo a que nos comentéis cualquier duda sobre los mismos en el mail que aparece en pantalla el vídeo de hoy es el segundo de la serie que estamos haciendo sobre rp para el sector de la industria discreta en esta ocasión vamos a evaluar a cinco productos de software y vamos a estructurar el vídeo de la siguiente forma siempre lo hacemos igual en todos los vídeos te no lo lleve la visión centers como veis aquí a divide digamos la evaluación del software por categorías funcionales que a su vez es un árbol de categorías funcionales hasta cuatro niveles de categorías en este caso bueno pues como veis las categorías funcionales se dividen a su vez en subcategorías y subcategorías vale lo que hacemos en el vídeo es en un primer momento hacemos una explicación general de todas las categorías principales y a continuación pasamos a evaluar con los gráficos las categorías principales es decir podríamos decir que es la evaluación general posteriormente pasaremos a explicar cada una de las categorías principales y las subcategorías que la integran con los gráficos bueno vamos a ver los productos que vamos a comparar hoy vamos a evaluar hoy dentro de la evaluación comparación que estamos haciendo de rp para pyme del sector de la industria discreta para como veis aquí en primer lugar vemos el producto net suite la versión 2018.1 una versión reciente en segundo lugar veis aquí a avas business software la versión de 2017 son las versiones no es que sea la última sino que es digamos la versión de la que technology evaluation tiene rfi es decir tiene información de las más de 3500 funcionalidades que se van a evaluar por dynamic snap vamos a evaluar la 2013 r2 de odoo vamos a grabar la odoo 10 y de totus grabamos la versión vamos a evaluar la versión 12 pues una vez que tenemos los cinco productos seleccionados vamos a conocer cuáles son las categorías el árbol de categorías funcionales que analiza tec tec advisor para evaluar los rps para el sector de la manufactura discreta bueno como podéis ver aquí aquí tenéis el árbol de categorías bueno las categorías tienen a su vez varios niveles alrededor de cuatro o cinco también depende del de la categoría funcional en sí aquí veis pues tendríamos uno dos tres cuatro niveles aquí tendríamos uno dos tres y cuatro niveles en algunos hay hasta cinco niveles bueno cuáles son las el árbol de categorías que utiliza tec para comparar software rp para el sector de la industria discreta bueno pues hay las siguientes categorías principales como veis tenemos por una parte finanzas recursos humanos gestión de la manufactura gestión de inventario gestión de compras gestión de la calidad gestión de ventas y por último análisis de lo que son los aspectos relacionados con tecnología con tecnología del producto bien finanzas se refiere a los módulos financieros para llevar los libros contables y asegurar que se pagan o reciben las cuentas a tiempo recursos humanos incluyen todas las aplicaciones necesarias para la administración de las tareas relacionadas con el personal tanto para los administradores como para los empleados sus módulos pueden incluir la gestión del personal de los beneficios los nómina portales de autoservicios para los empleados un almacén de datos un módulo para la gestión de la seguridad y salud capacitación y tecnología del producto la gestión de la fabricación de la manufactura a donde vemos aquí estas subcategorías pues todo lo relacionado con la gestión de fabricación a continuación a continuación tenemos gestión de inventario aquí veis las subcategorías lo encontraremos en ellas las soluciones para la gestión del inventario se utilizan en el registro de los bienes que están en el almacén y la gestión de su movimiento desde y entre almacenes la gestión de compras la gestión de compras incluye el grupo de aplicaciones que controlan las compras de la materia prima necesaria para crear los productos y controlar los inventarios eso incluye la creación de órdenes contratos seguimiento a los proveedores llegada de provisiones y pagos análisis e informes sobre la conformidad normativa bueno pues entonces gestión de la calidad la gestión de la calidad abarca aplicaciones para las técnicas y las actividades de operación que se usan para cumplir con los requisitos de control de calidad la creación del plan de inspección la gestión el control de los artículos defectuosos y la planificación de la colección del procedimiento de procesamiento y de inspección como veis la gestión de la calidad tiene gestión de la calidad de la producción gestión de la calidad no relacionada con la producción y gestión de la calidad del inventario la siguiente subcategoría funcional es la gestión de ventas la gestión de ventas incluye un grupo de aplicaciones que automatizan la entrada de datos de las órdenes de los clientes y da seguimiento a su estatus incluye la entrada de órdenes su seguimiento informes precios procesamiento de cotizaciones precios y descuentos la gestión de ventas como veis tiene las siguientes subcategorías requisitos en línea gestión de ventas requisitos para la generación de informes y de y de las interface disponible para la venta available to promise asignación de precios y descuentos requisitos para la gestión de las relaciones con los clientes y servicio al cliente y manejo de devoluciones y por último a la última subcategoría es la tecnología de producto tecnología de producto es una subcategoría por así decirlo que siempre se evalúa desde tech advisor y que tiene que ver bueno pues un poquito con lo más con los aspectos técnicos de plataformas de seguridad de los diferentes productos bueno pues aquí vemos un primer gráfico que lo que viene a es a comparar las puntuaciones generales de los cinco productos las puntuaciones generales recordar siempre que esta comparación se hace sin establecer ningún tipo de prioridad como he dicho al principio que es digamos es decir sin ajustar los parámetros de evaluación a las necesidades reales de una empresa yo lo dejo todo a cero a ver es evidente muy significativo pero realmente deberíamos de bajar a personalizar los parámetros de comparación bueno pues lo dicho aquí tenemos la clasificación general aquí tenemos la clasificación general vamos a fijarnos en esta columna de la derecha y en la columna de la derecha vemos que en primer lugar que queda totus proteus con 89.92 los veis aquí en la columna en las en los cilindros también NetSuite en segundo lugar 88.77 avas business software 86.81 dynamic snap 86.44 y odo 10 muy descolgado con 56.85 bueno vamos a ver entonces los gráficos generales y vamos a ver aquí un poco aunque luego entraremos más en profundidad en cada una de las categorías funcionales pero bueno esto ya empieza a ser significativo vamos a traernos a la derecha aquí la leyenda general y vamos a ver mejor estos gráficos bueno aquí quedan en los cuatro primeros tanto totus que es el que digamos más regular queda prácticamente en todo en segundo lugar NetSuite falla un poco en el 2 en human resources lo veis aquí bueno en el 2 en el fondo si os fijáis fallan todos un poco e incluido totus que es el primero NetSuite falla también dynamics falla avas y falla odo que va muy descolgado aquí veis la figura de odo en general en todos va como muy descolgado e e incluida también en en el punto 3 en manufacturing management bueno e si os fijáis dynamics nap a donde está fallando más es en el punto 8 en product technology veis que cada vértice del octógono se corresponde con una de las ocho categorías primarias o principales vemos que avas está fallando en recursos humanos como habíamos dicho antes y también en product technology luego entraremos a cada uno de los ocho categorías funcionales a evaluar producto por producto y bueno como hemos dicho pues odo queda como muy retrasado si nos vamos aquí a este gráfico seguimos con el gráfico general digamos es el resto de productos en cada una de las categorías comparado con el que se pone aquí arriba vamos a poner por ejemplo uno que sea de la tabla por la mitad de la tabla vamos a poner en la mitad de la tabla entonces vemos que dynamic nap estaría prácticamente por encima de todos en el departamento financiero lo veis aquí odo es el que más bajo está luego es netsuite no perdón luego es totus también en el tema financiero por debajo de nap luego está netsuite menos 6.04 por debajo de nap totus estaría por encima de nap en lo que es human resources y por debajo de nap estarían a todos los demás en en manufacturing management que es muy importante en el sector en el que estamos el producto a que está por encima de todos es netsuite aquí lo veis vale avas estaría 0.47 por encima de dynamic nap en manufacturing management en inventory management tenemos a todos exceptuando a totus por debajo de microsoft navision en purchase management en gestión de compras tenemos a sólo por encima de navision a avas en quality management tenemos prácticamente a todos exceptuando odo por encima de navision en 6 management tenemos a todos por debajo de navision y en product technology pues tenemos prácticamente todos por encima de navision exceptuando odo odo bueno pues empezamos a evaluar la subcategoría empezamos a entender qué contiene y qué es la subcategoría de finanzas nos metemos en finanzas y vemos este árbol de subcategorías mayor general cuentas por pagar activos fijos contabilidad de costos gestión de tesorería presupuestos cuentas por cobrar especificaciones para los informes informes financieros y contabilidad de proyectos luego como veis aquí a la izquierda vemos todo el árbol por ejemplo dentro de finanzas mayor general parámetros y estructura y dentro de parámetros y estructura tenemos a su vez todos estos parámetros por así decirlo que se pueden personalizar se pueden llegar a personalizar a la hora de seleccionar un producto de evaluar un producto el libro mayor centraliza los mapas de las cuentas y los balances financieros corporativos este apoya todos los aspectos de los procesos contables de la empresa en este módulo se ingresa procesa resume e informa sobre las transacciones de la contabilidad financiera este lleva un sendero completo para la auditoría de las transacciones y permite que cada unidad de negocios pueda ver su propia información financiera mientras que la central tiene acceso a todas las subsidiarias y a la información consolidada como os decía el mayor general a su vez tiene estas 11 subcategorías parámetros y estructuración estructura del plan contable creación y gestión de libros estructura de los reportes de la empresa reportes y entradas en el diario transacciones de los comprobantes controles del libro mayor capacidades para manejar múltiples divisas reportes de consultas capacidades de generación de reportes o informes análisis de las variables bien cuentas por pagar que es la siguiente subcategoría que vamos a analizar las cuentas por pagar programan los pagos de las facturas a los proveedores y distribuidores y lleva la información actualizada sobre el dinero que se debe las fechas de pago y los descuentos disponibles este módulo provee las funcionalidades y la integración hacia otras áreas como el servicio al cliente compras inventario y control de fabricación el sistema debe tener las siguientes funcionalidades políticas y procedimientos para el pago de cuentas datos maestros sobre los proveedores comprobantes control sobre los pagos procesamiento de pagos proceso para las comprobantes del diario registro sobre las cuentas por pagar proceso de verificación proceso para la admisión de cheques transacciones y control de las cuentas por pagar e informe sobre las cuentas por pagar las cuentas por pagar tiene a su vez las siguientes subcategorías políticas y procedimientos datos principales de los proveedores procesamiento y antigüedad de las facturas proceso para las facturas del diario registro de cuentas por pagar en el libro mayor control de los pagos transacciones y controles de cuentas por pagar procesamientos de pagos procesamiento de cheques generación de informes o reportes luego evidentemente cada una de estas subcategorías tiene a su vez la digamos la categoría número 4 como podéis ver aquí 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 y en el resto de subcategorías la siguiente subcategoría es activos fijos los costos fijos administran la depreciación de los activos tangibles como los edificios propiedades y equipos el sistema debe apoyar las siguientes funcionalidades archivo sobre los activos fijos transacciones de activos su depreciación depreciación en libros reevaluación y cálculo cálculo de intereses además de informes de impuestos dentro de activos fijos tenemos registro de activos fijos transacciones de los activos depreciación registro de depreciación e informes fiscales continuamos viendo las subcategorías de finanzas y llegamos a contabilidad de costos que es la contabilidad de costos analizar los costos relacionados con los gastos generales productos y las órdenes de fabricación este provee varias formas de costeo como la estándar peps primero en entrar primero en salir último en entrar primero en salir promedio por objetivos target costing costos precio de mercado menos ganancia planeada y por actividad el sistema debe incluir las siguientes funcionalidades datos de costos definición de la asignación de costos procesos para la asignación de costos gestión de costos cálculo de costos y precios costos por actividad y seguimiento de los costos por actividad bueno pues como veis efectivamente todos estos subparámetros son los que nos encontramos ahí bien continuamos con nuestro análisis o digamos la explicación de las diferentes subcategorías dentro de finanzas y nos encontramos con la gestión de tesorería la gestión del efectivo incluye la capacidad del sistema para registrar las entradas de efectivo los depósitos de pagos los informes de entrada de efectivo las proyecciones de entrada de dinero el efectivo esperado la disponibilidad de efectivo actual etcétera supervisa y analiza el efectivo acuerdos financieros y los riesgos de inversiones bueno y efectivamente dentro de la gestión de tesorería pues nos encontramos con estas subcategorías aquí digamos sólo tendríamos un tercer nivel no tendríamos un cuarto nivel como en las anteriores bien continuamos con las subcategorías de la categoría de funcional finanzas pasamos a presupuestos bueno los presupuestos incluyen sus controles los presupuestos contables la creación de presupuestos y su asignación el sistema deberá proveer suficientes herramientas para permitir el desarrollo de análisis detallado de los presupuestos debe también incluir funcionalidades para integrar la información con las aplicaciones para la gestión de proyectos bueno pues estos son por así decirlo las la categoría presupuestos y efectivamente dentro de presupuestos tenemos todas estas funcionalidades de las que hemos hablado bien seguimos con el análisis llegamos a la subcategoría número 7 cuentas por cobrar las cuentas por cobrar dan seguimiento a los pagos de los clientes le deben que los clientes le deben a la empresa esta contiene herramientas para controlar y expedir registros sobre las transacciones donde se recibe dinero desde la entrada de la orden de venta hasta la entrada de registro sobre el pago recibido el sistema debe incluir las siguientes funcionalidades análisis sobre el procedimiento de facturas políticas y procedimientos de la empresa para las cuentas por cobrar plantillas de comprobantes análisis sobre el procesamiento de facturas y su envejecimiento gestión de créditos aplicación para pagos efectivo procesamiento de recibos comprobantes del diario registros en el diario de las cuentas por cobrar conversiones y contabilidad en múltiples divisas transacciones y controles sobre las cuentas por cobrar e informes sobre cuentas por cobrar bueno continuamos con el análisis de las subcategorías dentro de finanzas y llegamos a la subcategoría número 8 que bueno aquí está mal traducido esto es informes financieros esto se trata de los informes financieros que permiten el análisis profundo del rendimiento de la compañía por medio de la entrega de informes estos informes permiten que las unidades de negocio individuales vean su información financiera mientras que la oficina principal puede ver la información consolidada además estas soluciones deben proveer herramientas para informes generados por los usuarios de forma fácil de usar y con suficiente profundidad y accesibilidad a la información financiera para realizar un exhaustivo análisis bueno continuamos con las subcategorías y llegamos a la última subcategoría que es contabilidad de proyectos la contabilidad de proyectos utiliza las finanzas para dar seguimiento al cronograma y gastos de los proyectos dentro de la contabilidad de proyectos vemos estas subcategorías estructura de codificación de los costos y los proyectos creación de proyectos generación y mantenimiento de las estructuras de codificación de los costos procesamiento de las transacciones captura de datos de las partidas herramientas de generación y formateo de reportes vamos a comparar los productos en finanzas aquí lo veis en el módulo de finanzas el primero sería dynamic nap con 96.58 el segundo sería avas business software con 95.52 el tercero sería netsuite con 90.54 el cuarto sería totus con 89.45 y el quinto sería odó 10 con 85.87 tener en cuenta que este simbolito que vemos aquí es que el producto está certificado por technology evaluation bueno por lo tanto en finanzas vemos que el ganador sería dynamics nap bien vamos a ir a las gráficas vamos a ir a las gráficas para ver en qué está fallando cada producto aquí veis la figura de nueve vértices digamos con todos los gráficos de cada uno de los fabricantes pero lógicamente nosotros nos vamos a ir a ver los gráficos de una forma detenida para ver en qué está fallando cada uno nos traemos la leyenda a la derecha y empezamos a ver los gráficos vamos a ver vemos los cuatro primeros en el módulo de finanzas recordar que cada módulo bueno pues tenéis muchos sub funcionalidades y a la vez hasta cuatro niveles de categorías de funciones de funcionalidades que se están evaluando recordar que estamos hablando hasta tres mil quinientas cincuenta y nueve de parámetros con la tecnología de tec que son unas cuantas bueno vamos a ver en finanzas donde está fallando cada uno que les está resultando más complicado vemos que a los dos primeros a dinámics y abas les está fallando el punto nueve el punto nueve que es la contabilidad de proyectos la gestión contable de los por proyecto por así decirlo en cambio net suite como veis aquí el punto nueve lo tiene totalmente cubierto va rebajado un poco digamos esto es un porcentaje de funcionalidades por el cual se mide digamos el funcionamiento en cada uno de los de los de las funciones de las categorías es decir aquí veis diez treinta cincuenta setenta noventa y el perímetro digamos del de la figura sería cien por lo tanto si la malla viene por aquí aquí estamos hablando de prácticamente unos 90 80 en muchos casos vale entonces aquí en cambio dinamina vemos que en las ocho funcionalidades las nueve funcionalidades está funcionando bien exceptuando como hemos dicho la contabilidad de proyectos abas también está fallando la contabilidad de proyectos y totus en cambio donde está fallando es en los informes en los informes financieros en el punto 8 que net suite como veis aquí cumple a la perfección bueno y odo bueno pues queda un poco descolgado en la parte financiera aunque aunque tampoco lo hace tan mal porque prácticamente está fallando en uno en dos y solo que falla en tres cuando normalmente el resto está fallando en dos como máximo está fallando en el punto 1 que es el mayor general en el punto 3 que son los activos fijos y en el punto 8 que son los informes financieros bueno vamos a fijarnos en donde está fallando en el punto 9 el punto 9 es project accounting pues nada vamos a bajar al punto 9 dentro de finanzas nos vamos a proyecto accounting y aquí vemos que hay un hexágono a con estas seis subcategorías que se están evaluando nos traemos a la derecha la leyenda y vamos a ir bajando fijaros que en proyecto accounting un producto que digamos los digamos el último producto a nivel general que es odo lo está haciendo mucho mejor net suite lo hace perfecto si lo veis los seis subcategorías en las que se divide esta categoría de project accounting net suite la está cumpliendo perfectamente o do prácticamente perfecta y además nos está fallando en el punto 2 el punto 2 project creation en el punto 6 reporting format and tools en y luego totus nos falla en el 3 y en el 4 nos está fallando en el 3 cost coding estructura creación en maintenance y en el 4 transaction processing el peor el que peor lo está haciendo en lo que es proyecto accounting en este caso es dynamic nav que está fallando mucho en el 6 reporting format and tools bastante en el 1 proyectan cost coding estructura y en el 2 y en el 4 2 project creation y 4 transaction processing seguimos la evaluación en finanzas y vemos vamos a ver qué es lo que está ocurriendo en el punto 8 en financial reporting que es también un aspecto importante donde vemos también ciertas diferencias financial reporting aquí lo tenemos tenemos solo dos subcategorías online requirements es decir informes financieros online y miscelánea de de funcionalidades y aquí tenéis bueno pues tenemos un gráfico de barras tenemos un gráfico de barras en el cual tenemos a dinámica net suite bastante de la mano luego viene a vas también prácticamente de la mano en lo que es informes financieros y por debajo claramente estarían o claramente estarían o dos y todos en la parte de miscelánea pues todavía o dos y todos están más abajo aquí en financial reporting hacemos una recapitulación de la parte financiera nos vamos a producto diferentes y vemos que que el dynamic snap que es el mejor producto en esta en este módulo de financiero bueno pues dinámica en general exceptuando en el proyecto accounting pues tiene por debajo a todos los demás solo estaría por encima abas en lo que es cost accounting vamos a analizar ahora las diferentes subcategorías funcionales que integran la categoría principal funcional recursos humanos la número uno la subcategoría número uno dentro de recursos humanos es gestión de personal la gestión de personal automatiza procesos de dicha gestión como el proceso de selección de personal sus perfiles la estructura organizacional la capacitación y el desarrollo profesional gestión de vacaciones y viajes de negocio etcétera vamos a ver las sub funcionalidades o sub categorías que nos aparecen dentro de gestión de personal gestión de las contrataciones perfil del personal estructura y modalidad vamos a ver qué hay aquí esta funcionalidad permite recopilar información detallada sobre los empleados prospecto como su hoja de vida incluyendo información su currículum incluyendo información personal logros historial de empleo lo cual sirve de herramienta para convocar las personas indicadas para una posición dada dentro de la empresa aquí tenemos gestión de las contrataciones perfil del personal estructura y modalidad de empresa perfiles de los puestos laborales información sobre los salarios desarrollo profesional y capacitación gestión de retribuciones creación de presupuestos y control de costos informes para conformidad normativa y gubernamental historia de los empleados y generación de reportes de personal seguimiento de las medidas disciplinarias presentan la información sobre la evolución de un solicitante pasamos a la segunda subcategoría prestaciones sociales qué son las prestaciones sociales bueno pues esta funcionalidad permite administrar una amplia gama de planes de beneficios estos planes incluyen la cobertura por muerte accidental incapacidades planes de retiro beneficios flexibles y planes de distribución de beneficios vamos a ver cuáles son las categorías que integran prestaciones sociales bueno prestaciones sociales estándar perfil para los planes de prestaciones sociales de los empleados y administración de las prestaciones sociales continuamos con análisis de las categorías dentro de recursos humanos y llegamos a nómina la nómina gestiona la porción de la contabilidad que se refiere a los salarios y bonos para los empleados vamos a ver cuáles son las subcategorías que incluyen dentro de nómina el perfil de los empleados para la nómina la información del perfil del empleado en la nómina permite a los administradores agregar o cambiar o borrar información sobre el empleado por ejemplo su información personal impuestos salarios deducciones depósitos directos etcétera tenemos ingresos y deducciones tenemos parámetros de admisibilidad de los empleados saldos de los usuarios ficha de asistencia automatizada y seguridad y auditorías continuamos dentro de recursos humanos y nos vamos a la subcategoría número 4 autoservicio de los empleados los empleados tienen acceso a su información sobre beneficios sus datos personales y la asignación de beneficios sin tener que enviar formularios de solicitud al departamento de recursos humanos el sistema debe incluir la participación en los planes de beneficios y la iniciación de los nuevos empleados si entramos en esta subcategoría vemos que tenemos 22 subparámetros se mantiene contactos de emergencia revisa los saldos de los días de vacaciones y enfermedad y envía la solicitud de ausencia revisa y mantiene la información del banco para el depósito directo de los rembosos etcétera etcétera aquí tenéis los 20 parámetros dentro de autoservicio de los empleados continuamos analizando a las subcategorías dentro de la categoría recursos humanos y nos encontramos con la subcategoría número 5 uso de métricas de los empleados describe los procesos para definir poblar y utilizar un almacén de datos crear llenar y buscar en un almacén de datos conlleva normalmente un costo alto pero el retorno al inversor puede ser muy importante dentro de uso de métricas de los empleados nos encontramos con 13 categorías analiza el número de empleados así como las tendencias de movimiento y rotación de los mismos genera reportes de planeación de la fuerza de trabajo genera reportes sobre la igualdad de oportunidades de empleo la discriminación positiva y los empleados discapacitados genera reportes sobre la acumulación de ausencias y permisos de ausencia mantiene la información detallada de los salarios y los costos salariales por ejemplo sobre los ingresos las deducciones y los desembolsos genera reportes sobre las vacantes y la eficiencia con la que se ocupan por ejemplo el tiempo que tarda en ocuparse el costo por solicitante y el tiempo promedio que la persona mantiene el puesto mantienen un perfil de las competencias de las fuerzas de trabajo genera reportes sobre los presupuestos de recursos humanos compara las cifras del presupuesto con las cifras reales de cada puesto o cada unidad de negocio genera reportes sobre los requisitos de capacitación interna y externa y muestra los detalles por departamentos genera reportes sobre la historia de la capacitación la tasa de éxito la existencia de los cursos la incapacidad para aceptar a todos los candidatos interesados envía una alerta al supervisor cuando un empleado no cumple con la capacitación o la certificación genera reportes sobre el uso de los días de vacaciones y envía una alerta a los supervisores cuando se agotan los días que cada empleado tiene disponibles continuamos dentro de recursos humanos y nos encontramos con la subcategoría número 6 salud y seguridad provee herramientas para administrar la conformidad con las normas de seguridad y salud informe de accidentes y heridas además de dar seguimiento al tiempo perdido por el empleado dentro de salud y seguridad tenemos estas 11 subcategorías permite investigar los incidentes en los que algún empleado o contratista haya resultado lesionado o enfermo y genera informes con esta información da inicio a las medidas correctivas en relación con algún accidente mantiene la información sobre los requisitos y los reportes de primeros auxilios maneja los reclamos por lesiones y enfermedades relacionadas con el trabajo genera reportes sobre los incidentes en los que se ven involucrados vehículos o maquinaria detecta y supervisar las condiciones y los materiales peligrosos y exporta esta información a través de una interfaz para que sea procesada mantiene la información sobre la composición de los agentes en una base de datos central se integra con los módulos de cadena de suministro y recursos humanos investiga identifica y registra los accidentes soporta los reportes reglamentarios de seguridad mantiene una base de datos de todas las fichas de datos de seguridad de los materiales utilizados continuamos y nos vamos a la subcategoría número 7 gestión de la fuerza de trabajo permite que las organizaciones planeen y programen eficientemente sus recursos laborales ayuda a evaluarlos a los empleados de medio tiempo y que no son full time y pronosticar la contribución de un empleado individualmente da seguimiento al tiempo y los gastos y permite manejar los contactos y aquí vemos todas las 12 subcategorías dentro de gestión de la fuerza de trabajo continuamos capacitación que es la subcategoría 8 y última dentro de recursos humanos las funcionalidades para capacitación incluyen la planeación y administración de los programas de capacitación para los empleados formación sus administradores pueden dar seguimiento a los tiempos establecidos o a las programaciones de capacitación a los presupuestos a los costos y a los objetivos dentro de capacitación podéis ver planeación de la capacitación y administración de la capacitación bueno vamos a la parte de recursos humanos al módulo de recursos humanos recordar aquí tenemos el árbol de recursos humanos hay una dos tres cuatro cinco seis siete ocho categorías ahora nos adentraremos en ellas pero los resultados generales los tenéis aquí en primer lugar en la parte de recursos humanos estaría totus con 83.75 segundo lugar para dynamic snap con 77.89 tercer lugar para net suite con 75.16 cuarto lugar para abas business software con 67.46 y quinto lugar para odo 10 enterprise solution 52.15 vamos a adentrarnos en los gráficos y vamos a ver un poco qué es en qué están fallando en qué están fallando cada uno de los productos nos vamos a traer aquí a la derecha a la derecha la leyenda y vamos a bajar abajo vamos a ver dónde están fallando en recursos humanos cada uno de los productos vemos que el producto que más entero termina sería en recursos humanos totus totus que aún así falla bastante les cuesta mucho en recursos humanos llegar al 100% a todos los productos vamos a ver por ejemplo totus está fallando en el punto 4 en autoservicio de los empleados aspecto importante que cumple bien por otra parte net suite menos bien abas muy bien dynamic nap esto hay que tenerlo en cuenta si lo que nosotros un aspecto importante que vamos a ponderar es el autoservicio de los empleados que los empleados puedan entrar en un portal a ver las nóminas a ver toda su información sobre vacaciones etc bueno pues evidentemente si tenemos que elegir antes nos quedaremos con dynamic nap o con net suite que con totus o con abas eso es evidente no y veis que odo por ejemplo está cumpliendo bastante bien digamos en comparación por ejemplo con abas lo cumple mejor el punto 4 el punto de autoservicio de los empleados es esto a esto lo que me refería cuando hablábamos de que el cuando se usa el software de una forma digamos premium podemos destacar o describir las funcionalidades que más nos interesan por ejemplo portal autoservicio para nóminas y para información de recursos urbanos como estamos viendo aquí a parte de el portal de autoservicios pues totus por ejemplo está fallando en el 2 prestaciones sociales está fallando en el 4 auto ya lo hemos visto otro servicio de empleados está fallando en el 7 gestión de la fuerza de trabajo lo que en muchas veces se llama word en inglés se llama word for word for management aquí lo veremos en el word for management en esta está fallando como digo totus dynamic nap está fallando en el punto 6 todo lo hace bien en los recursos humanos exceptuando el punto 6 que es salud y seguridad la versión que estamos evaluando bueno abas está bastante flojito en la parte de recursos humanos solo estaría bien en la word for word for management precisamente que es donde flojea por ejemplo totus o sea que por decirlo si alguien da preponderancia al punto 7 en recursos humanos pues evidentemente el sistema le dirá hey habas es más adecuado para ti que totus porque evidentemente totus no está cumpliendo y ahora sí por eso la importancia de la personalización de las comparativas entramos en la explicación de la categoría funcional principal gestión de la manufactura como veis tiene todas estas subcategorías 7 bueno vamos a empezar a analizarlas costo de los productos la número 1 incluye los costos generales laborales por concepto de materiales de fabricación permite varios tipos de metodologías de costos como el estándar el real y el promedio dentro de los costos por productos tenemos costos de los artículos y 6 más que veis aquí luego ya sabéis que dentro aquí a la izquierda podéis ver el árbol completo dentro de las diferentes subcategorías dentro de costos por productos tenemos diferentes subcategorías a su vez vemos en segundo lugar control de planta de fabricación dentro de la categoría a control de la planta de fabricación nos encontramos con nueve subcategorías a su vez aquí tenemos la primera fabricación fluida que tiene que ver con en inglés lo han lo mencionan como flow manufacturing en fabricación fluida tenemos a su vez estas 59 parámetros estos 59 parámetros por ejemplo si nos paramos en el parámetro 39 permite agregar cambiar y borrar grupos de números relacionados con los procesos autorizaciones globales las autorizaciones globales como agregar borrar o cambiar operaciones se pueden hacer a gran escala mediante números de procesos un número de procesos es un identificador que se usa para vincular archivos planos etcétera a una operación particular vamos a continuar con la categoría control de la planta de fabricación y nos vemos que en la subcategoría dos centros de trabajo y maquinaria los centros de trabajo y la maquinaria son áreas de producción específicas que pueden ser tomadas en cuenta como una unidad para el caso de la planeación de los requisitos y una programación detallada estos centros consisten en una o más personas o máquinas con capacidades similares dentro del centro de trabajo y maquinaria vemos estos parámetros personalizables en el 28 por ejemplo almacena los códigos de las máquinas el proceso de almacenar códigos de máquinas los códigos de las máquinas son un grupo de instrucciones codificadas que una computadora comprende sin necesidad de más traducción continuamos otra vez nos venimos al control de la planta de fabricación y en el 3 vemos calendario de la empresa calendario de la empresa aquí vemos los parámetros que tiene calendario de la empresa despacho de órdenes aquí vemos los parámetros de despachos de órdenes el 5 dentro del control de la fabricación que recordemos está dentro de la gestión de la manufactura que es una de las categorías principales el 5 como digo es a control y generación de reportes sobre las órdenes de producción es un documento o grupo de documentos que expresa autoridad sobre la fabricación de partes o productos específicos en cantidades especializadas para el proceso de control de la producción diferentes estados en este proceso dirigen y regulan el movimiento de bienes por todo el ciclo de fabricación desde la llegada de la materia prima hasta la entrega del producto final dentro de control y generación de reportes sobre las órdenes de producción tenemos a estos parámetros 111 parámetros dentro de esa del control y generación de reportes sobre las órdenes de producción bien volvemos a control de la planta de fabricación en el punto 6 lo que en español han puesto como gestión del trabajo en proceso en inglés se denomina aquí lo veis whip management bueno por su importancia hemos traído a colación una una explicación de lo que es este concepto aquí lo veis work in progress whip se tiene que ver con los materiales que ya no se consideran materias primas pero que tampoco son un producto final con lo cual están ahí en un terreno de nadie y que tienen un valor muy devaluado como dice aquí la explicación que significa esto pues que evidentemente bueno hay que procurar que ese material que está en proceso sea el menos posible y hay que controlarlo también el in production al in manufacturing lo que nos está diciendo es que tener mucho cuidado que es un indicador esas cuellos de botella de excesiva producción en proceso de que se está perdiendo dinero y es algo que hay que controlar notablemente volvemos entonces a este punto 6 y vemos aquí las diferentes parámetros personalizables dentro del web vemos que hay bastantes parámetros vamos a ver alguno de ellos digamos hasta 62 parámetros en el 49 determina cuando puede enviarse una orden a la planta de fabricación indicar si una orden está lista para la producirse en la planta la 61 documenta las actividades de las operaciones en tiempo real al documentar las actividades y los eventos de las operaciones en tiempo real los usuarios tienen acceso inmediato a la información por ejemplo podrán ver el movimiento de materiales los rechazos los lotes divididos las desviaciones en la mano de obra bien continuamos con el control de la planta de producción dentro de la gestión de la manufactura en el 7 vemos surtido de material y gestión de componentes que a su vez como veis bueno pues está compuesto por 27 parámetros continuamos en control de la planta de fabricación viendo los parámetros funcionales que se están evaluando y vemos que en el 8 informe sobre el control de la calidad y los materiales peligrosos que en inglés lo han traducido como a quality control and hazmat reporting bien dentro de esa categoría tenemos a su vez 26 parámetros bien llegamos al a la categoría funcional número 9 control del inventario de producción dentro del control de inventario de producción vemos todos estos parámetros vemos concretamente 53 parámetros despliegue en tiempo real de trabajo en proceso el whip incluyendo la orden del centro de producción cancela la asignación de inventario si se rechaza la operación de producción el 53 por ejemplo mantiene notificaciones del material devuelto rma por sus siglas en inglés bien continuamos dentro del servicio de postventa y reparaciones vemos estos seis subcategorías gestión de llamadas gestión de órdenes de servicio gestión del servicio postventa gestión de contacto de servicio procesamiento establecimiento del estatus gestión de la capacitación para el servicio dentro de la gestión de llamadas vemos todas estas parámetros nada menos algunos detalles de los reportes de las llamadas de servicio con mano de obra gastos uso de material razón de fallo y reparación hecha cierra las llamadas emite facturas en fin un montón de parámetros que tenemos ahí bien luego en el la subcategoría 2 dentro del servicio de postventa tenemos gestión de órdenes de servicio tenemos a gestión del servicio postventa tenemos a gestión de contratos de servicio tenemos procesamiento y establecimiento del estatus aquí tenemos a todas estas diez parámetros personalizables el primero de ellos se apega a la norma de calidad qs 9000 y procesa las actividades de acuerdo a ella permite establecer en línea de estatus de las órdenes etcétera etcétera en el parámetro 6 dentro de servicio de postventa y reparaciones vemos gestión de la capacitación para el servicio y y pasamos a dentro de gestión de la manufactura aquí tenemos el nivel número uno vemos hemos visto servicio postventa y reparaciones y vemos en el 4 planeación de la producción planeación de la producción realiza la planeación de la capacidad y crea la programación de la producción diaria semanal mensual para las plantas de fabricación de la compañía incluye pronósticos programación de la producción y planeación de materiales si nos metemos dentro de la subcategoría panel 4 planeación de la producción vemos los siguientes categorías a continuación programación en programación maestra de la producción mps por sus siglas en inglés y nos vemos aquí esta cantidad de parámetros personalizables y los veis que llegan a ser 114 parámetros personalizables dentro de la programación maestra de la producción en segundo lugar vemos planeación de la capacidad real y parección de la capacidad real vemos estas 19 parámetros personalizables en tercer lugar la presión de requisitos de material el mrp esto lo conocemos bastante en españa en español planeación de los requisitos de materiales dentro del mrp vemos todos estos parámetros aquí lo tenemos tenemos 85 parámetros importantes para lo que es la planeación de los requisitos de material mrp bien seguimos en planeación de la producción y por último nos vamos a la planeación de los requisitos según la capacidad disponible crp del inglés efectivamente si nos vamos a la traducción en inglés vemos que en el 4 bueno el 3 material requirements planning el 2 rough cut capacity planning y el 1 master production scheduling en el 4 capacity requirements planning and work center scheduling si volvemos al español dentro de la cuarta subcategoría dentro de la planeación de la producción del crp tenemos todos estos parámetros tenemos hasta 79 parámetros dentro de planeación de los requisitos según la capacidad disponible crp bueno volvemos otra vez a subimos al nivel gestión de manufactura aquí tenemos las diferentes subcategorías dentro del nivel 1 de este nivel 1 que es gestión de la manufactura tenemos a planeación de la producción que ya la hemos visto y pasamos a gestión de datos de la producción pdm product data management por sus siglas en inglés gestión de la información de los productos el pdm permite una integración en el nivel de ingeniería para asegurar que se cuenta con información precisa y actualización y actualizada de los productos implica la creación de hojas de materiales y rutas al igual que la gestión de los cambios de genería también proporciona una visualización consolidada del producto si nos metemos en número 5 en la categoría número 5 gestión de datos de productos en pdm de acuerdo vemos bueno pues todas estas parámetros personalizables vemos hasta 68 parámetros personalizables nos vamos a meter en alguno de ellos dada la importancia que tiene el pdm por ejemplo vamos a ver permite el número 1 permite editar y modificar las hojas de materiales que tienen una estructura de gráfica de árbol número 3 se integra con un sistema cat o de gestión de los datos de los proyectos que permite agregar números de pieza directamente en la hoja de materiales en diseño asistido por ordenador cat bueno todos sabemos lo que es diseño asistido por ordenador lista de materiales gestión de datos de proyecto bien bueno pues subimos otra vez de nivel nos vamos a gestión de la manufactura de nuevo y vemos a que el siguiente parámetro siguiente a su categoría funcional es gestión de proyectos qué es la gestión de proyectos bueno pues nos traemos aquí en el cartelito gestión de proyectos supervisa los costos y los programas de trabajo por proyecto normalmente comprende los siguientes un módulos control de proyectos analiza analizador de proyectos presupuestos de proyectos control temporal o agenda de proyectos facturación de proyectos gestión de los contratos y comunicador del flujo de trabajo si nos metemos dentro de gestión de proyecto vemos todos estos parámetros personalizables funcionales vemos hasta 36 parámetros funcionales por ejemplo 33 dar seguimiento y asignar una fecha al material prestado y lo carga al contrato de préstamo nada menos la producción de un código de estado que identifica el movimiento del material donde el costo de la parte prestada se carga al contrato de empréstitos también se proporciona un registro diario con la hora y la fecha que registre cada transacción de este tipo bueno volvemos de nuevo a gestión de la manufactura al nivel 1 en el punto número 7 tenemos el configurador de productos o artículos lo que en inglés denominan product item configurator aquí lo veis en español bueno hacen la siguiente definición estamos dentro de configurador de productos en el 7 la subcategoría 7 dentro de la gestión de manufactura la planificación de hojas de materiales se aplica más a las hojas de materiales de familias por ejemplo qué porcentaje de pc con 20 gigas con 50 gigas con 100 gigas fabricaremos esto es importante durante la planeación de ventas y operaciones y las etapas de generación de pronósticos una herramienta de software que simplifica la colocación de órdenes ya que pregunta qué opciones necesita el cliente y aplica reglas predefinidas para configurar correctamente los productos finales el configurador puebla los atributos del artículo rellena los atributos del artículo recién configurado rellena que no haya conflictos o prueba que no haya conflictos y genera la hoja de materiales la ruta y el precio adecuados basados en reglas y cálculos bueno vamos a meternos dentro de este parámetro de esta categoría número 7 configurador de productos o artículos y vemos que hay hasta 37 parámetros personalizables dentro de configurador de productos bueno y nos vamos a la gestión de la manufactura la gestión de fabricación lo que en inglés denomina manufacturing management esto es importante lo vamos a dejar el inglés aquí porque hay algunos de los términos que nos van a venir mejor que el español gestión de la manufactura nos vamos a ir a la comparación general vamos a ver porque este es uno de los módulos a mi entender como más críticos cuando estamos hablando de es industria discreta quizás junto a la gestión del inventario a la gestión de calidad bueno pues son los tres módulos quizás que más diferencian con respecto a algunos aspectos también de los recursos humanos bueno vamos a ver aquí en mano para gestión de la manufactura gestión de la fabricación pues tenemos a net suite el primero 90 88 con gran diferencia con respecto al último modo 10 con 23 89 vamos a ver los demás el que anda un poco de descolgado digamos en la parte de gestión de la fabricación es totus como veis aquí con 85.89 con respecto a 90.88 del primero que es net suite muy bien situado también a base con 89.60 y también muy bien situado dynamic nap con 89.13 vamos a ver en gráficas qué es lo que está ocurriendo cuáles son las diferencias y las dificultades que encontramos en los diferentes productos nos traemos la leyenda a la derecha de este ptágono de siete vértices con cada uno de los vértices recordar que se refiere a las siete subcategorías en la que vemos dividida la el módulo o la categoría principal de gestión de manufactura recordar que luego en cada una de las subcategorías vemos a su vez un árbol bastante impresionante de funcionalidades que es de parámetros que se están evaluando bueno como digo me traigo a la derecha la leyenda y vemos cuáles son los fallos que están teniendo los diferentes productos en gestión de la manufactura vamos a ver net suite que es el primero pues evidentemente es el que mejor y más de una forma más unificada lo está haciendo quizá donde está fallando un poco es en el punto 6 pero bueno si os fijáis el punto 6 que es gestión de proyectos lo tiene igual dynamic snap de flojo lo tiene igual totus quizá abas es bueno quizá no abas lo tiene perfectamente en un cien por cien no en cambio abas nos está fallando en el punto 7 en el punto 7 que es configuración de productos o artículos que en inglés se denomina product item configurator aquí es donde está fallando abas luego luego vamos a vamos a ir ahí a ver por qué está fallando abas en el 7 todos nos está fallando en el 3 en el 3 servicio post venta y reparaciones también un aspecto bastante importante y dinamis nada nos está fallando en el 7 en el 7 que es también configuración de productos es decir abas y dinamis nos están fallando en el 7 totus y net suite el 7 lo tienen bien cubierto en cambio totus nos está fallando en el servicio post venta y reparaciones y odo bueno pues aquí tenemos que odo yo creo que aquí es lo que está faltando es información del manufacturing management del módulo de manufactura en manualmente tendremos que preguntar al fabricante que es lo que está faltando ahí bueno vamos a ver vamos a irnos al configurador de productos el 7 que es el punto en el que están fallando nos abas y dinamics nos vamos al punto 7 el configurador de productos para ver en qué es lo que está fallando a abas y dinamics punto 7 configurador de productos vamos a ver hay aquí nada menos que 37 parámetros de los que odo no tenemos información yo creo que lo que falta aquí es información por parte de odoo de la parte de gestión de manufactura para el fabricante bueno vamos a ver qué gráficos vemos aquí a el gráfico más regular en la parte de configuración o al menos en la parte de configurador de productos o artículos pues lo vemos en totus ya lo veis bueno son innumerables los parámetros no vamos a entrar en todos pero para que os hagáis una idea pues el parámetro número 29 en totus falla el 29 de fin enunciados para las reglas y las condiciones nada menos y el 30 también está fallando aquí lo veis el 30 está fallando tiene interface gráficas de usuario uy no lo tiene en el caso de todos es evidente pero es que dinamics y avax están muy flojitos en la parte de configuración de productos net suite en cambio aguanta muy bien no en vano es el primero el primer clasificado digamos en en todo bueno por su importancia vamos a irnos a comparar digamos net suite que es el primero en este módulo con el resto de productos aquí lo tenemos vemos que en la mayoría de subcategorías de gestión de fabricación net suite bueno está ganando pero sin embargo pues por ejemplo en costos de producto pues tiene por encima a base a dinámics en control de la planta de fabricación mes tiene por encima a tres productos tiene a totus tiene a dinámics y tiene a abas en planeación de la producción tiene a dinámics en gestión de datos de los productos no tiene a nadie todos están por debajo en gestión de proyectos los tiene prácticamente a todos y en en configurador de productos el último el único que está por encima de net suite es totus vamos a analizar control de la planta de fabricación control de para la planta de fabricación que como sabéis muchas de las funcionalidades se corresponden a mes nos vamos a traer la leyenda a la derecha y vamos a analizar un poquito dónde están fallando los principales productos vemos que los cuatro primeros serían estos de aquí arriba dinámics totus a base y net suite y nos están fallando 3 fijaros dinámics avas net suite dinámics además haciendo digamos muy buen papel en todo lo que es la el control de la planta de fabricación pero en el punto 8 nos están fallando prácticamente todos exceptuando totus 8 informe sobre el control de la calidad y los materiales peligrosos que en inglés se está denominando este de aquí quality control hazmat reporting aquí es donde están fallando tanto dinámics como net suite como avas vamos a ir a a servicio post venta y reparación también un aspecto yo creo que bastante importante o no tenemos información bueno vamos a ver aquí cuáles son lo la leyenda la vamos a dejar por la derecha y vamos a venir aquí a comparar vamos a ver en servicio post venta y reparaciones aquí a la izquierda veis también el árbol de categorías gestión de llamadas gestiones de servicio gestión servicio por venta gestión de contratos de servicio bueno dónde está fallando dinámics dónde está fallando net suite dónde está fallando totus bueno pues están fallando en el punto 6 como veis gestión de la capacitación para el servicio en gestión de la formación para los empleados que están dando el servicio fíjate hasta qué nivel de detalle llega la evaluación totus pues nos está fallando en muchos aspectos está fallándonos en el 1 gestión de llamadas está fallando en el 6 como hemos dicho nos está fallando en el 5 procesamiento y establecimiento del estatus que en inglés el punto 5 dentro del servicio de post venta lo están llamando de la siguiente forma es este field service and repairs y el punto 6 bueno volvemos a la gestión de manufactura seguimos con el análisis o la explicación de las diferentes categorías funcionales recordar estamos en analizando el software de fabricación discreta y vamos a ver a esta cuarta categoría principal de nivel 1 la gestión de inventario recordamos las soluciones para la gestión de inventario se utilizan en el registro de los bienes que están en bodega en almacén perdón y la gestión de su movimiento desde y entre almacenes si nos metemos dentro de gestión de inventario vemos a su vez a estas ocho subcategorías requisitos en línea para la gestión de inventario requisitos de procesamiento requisitos para los datos ubicaciones y control de los lotes requisitos de generación de reportes y establecimiento de interface ajustes de inventario pronósticos o predicción y reservaciones y asignaciones nos metemos dentro de requisitos para la gestión de inventario y vemos estos a 30 parámetros dentro de requisitos en línea para la gestión de inventario volvemos al nivel 1 de gestión de inventario y vemos que el segundo parámetro o segunda subcategoría funcional es requisitos de procesamiento en requisitos de procesos de procesamiento vemos que tenemos 28 parámetros personalizables volvemos a gestión de inventario y tenemos en tercer lugar la categoría requisitos para los datos donde vemos estas 12 parámetros personalizaciones y en la subcategoría 4 vemos ubicaciones y control de los lotes dentro de ubicaciones y control de los lotes vemos hasta 20 parámetros personalizables volvemos a gestión de inventario y en el subcategoría 4 requisitos de generación de reportes y establecimiento de interface 26 gestión de inventario nos metemos y vemos todos estos parámetros personalizables 16 concretamente volvemos a gestión de inventario y en el subcategoría 6 ajustes de inventario vemos hasta 8 categorías 8 parámetros personalizables volvemos a gestión de inventario y en pronósticos en predicción y en pronósticos en predicción y en pronósticos en predicción venos que es el 7 nos metemos y vemos todos estos parámetros personalizables 48 parámetros personalizables volvemos a gestión de inventarios y y vemos en la subcategoría reservaciones asignaciones la subcategoría 8 estos parámetros personalizables hasta 22 bueno pues nos vamos a la gestión de inventario cómo queda la cosa número 1 totus con 95.55 número 2 dynamic snap con 94.17 número 3 netsuite con 92.56 número 4 avas con 92.02 número 5 o do con 61 73 fijaros en cómo cambian las posiciones dependiendo del módulo que estamos evaluando vamos a ir a gráficas en gestión de inventario vamos a traernos la leyenda y vamos a ver qué es lo que está pasando en cada uno de los fabricantes vamos a ver bueno vemos odo retrasado como viene siendo habitual en la comparación y nos quedamos con estos cuatro vamos a ver totus lo hace en gestión de inventario como en alguna otra categoría prácticamente perfecto quizá en la parte de forecasting fijaros aquí importante en el 7 que en español han traducido como pronósticos inventory management y estamos en el forecasting famoso forecasting fijaros que en forecasting están fallando un poquito totus dinámicos bastante porque dinámicos no llega a prácticamente un 50 un 60 por ciento de las funcionalidades está fallando también o avas en la en el forecasting en la previsión de inventario y bueno lógicamente está fallando odo también bueno pues vamos a ver lo que pasa en pronósticos en pronósticos del del inventario para que estén fallando tantas herramientas en el suite vemos que tiene un comportamiento muy regular pero aquí veis para los 48 parámetros que se están evaluando la gestión de inventario bueno pues tenemos que avas dinámicos que están fallando en bastantes y las que mejor se están comportando en gestión de inventario son tanto net suite como totus y nos metemos en la gestión de compras recordamos la gestión de compras la gestión de compras incluye el grupo de aplicaciones que controlan las compras de la materia prima necesaria para crear los productos y controlar los inventarios esto incluye la creación de órdenes contratos seguimiento a los proveedores llegada de provisiones y pagos análisis e informes sobre la conformidad normativa si nos metemos en gestión de compras vemos a estas 12 subcategorías perfiles de los proveedores clasificación de los proveedores parámetros y cotizaciones órdenes de compra asignación de precios contratos y acuerdos con los proveedores gestión de órdenes de compra información de aprovisionamiento y generación de reportes en línea aprovisionamiento repetitivo entrada de suministros requisitos en línea para la gestión de las compras requisitos para los informes la interfaz en la gestión de compras si nos metemos en la subcategoría dentro de gestión de compras número 1 perfiles de los proveedores veremos esos 12 parámetros si dentro de gestión de compras nos metemos en la clasificación de los proveedores veremos estos parámetros en parámetros y cotizaciones veremos 13 parámetros personalizables en órdenes de compra veremos 63 parámetros funcionales que podemos cambiar que podemos personalizar en la asignación de precios dentro de gestión de compras nos metemos en asignación de precios vale vemos estos 13 parámetros el la subcategoría número 6 sería contratos y acuerdos con los proveedores y dentro de contratos y acuerdos con los proveedores vemos 16 parámetros parametrizables en el número 7 la subcategoría número 7 son gestión de órdenes de compra vamos a ver ver cómo define gestión de compras la orden de compra el puesto es order gestión de ordenes de compra vemos estos 25 parámetros personalizables en el 8 en el 8 vemos informes de aprovisionamiento de generación de reportes en línea dentro de la gestión de compras dentro del informe de aprovisionamiento de gestión de reportes en línea vemos estos 24 parámetros ponemos a gestión de compras aprovisionamiento repetitivo llegamos a la subcategoría número 9 dentro de gestión de compras aprovisionamiento repetitivo que en inglés denominan repeat procurement aprovisionamiento repetitivo el abastecimiento es el proceso por el cual una organización adquiere los bienes y servicios que requiere para cumplir con su objetivo dependiendo del tipo de recursos y su uso la frecuencia de la compra puede ser muy alta materia prima o muy baja bienes de capital este criterio se refiere a una frecuencia de compra entre media y alta bueno pues entramos dentro de aprovisionamiento repetitivo y vemos a su vez estos parámetros de personalización hasta 19 parámetros de personalización volvemos a gestión de compras y en el punto 10 vemos entrada de suministros que en inglés muchos lo conocéis más en inglés hablan de receipts for procurement bien entrada de suministros la entrada de suministros se refiere a los criterios relacionados con la recepción de los bienes ordenados a un según según proveedor desde el momento en que llegan los bienes hasta su almacenamiento físico en el almacén se dan factores como la cantidad de los bienes recibidos su calidad ficha de expiración para los bienes perecederos y precios bien si entramos en la subcategoría 10 entrada de suministros veremos que tenemos todos estos parámetros personalizables hasta 30 parámetros personalizables volvemos a gestión de compras y en la subcategoría número 11 requisitos en línea para la gestión de las compras en inglés la categoría 11 online requirements for purchase management los requisitos en línea para la gestión de compras cada vez se utilizan más las herramientas y portales en línea para llevar a cabo las interacciones con los proveedores para asegurar una comunicación eficiente para ambas partes estas herramientas deben dotar con funcionalidades para contener la información sobre todos los proveedores disponibles la posibilidad de crear órdenes de compra con opciones avanzada por ejemplo posibilidad para definir la frecuencia el método de entrega método de pago colaboración que permitirá comunicar fácilmente los cambios si nos metemos en la subcategoría número 11 vemos a su vez estas 14 parámetros personalizables volvemos a gestión de compras y nos metemos dentro de gestión de compras en vamos a explicar la última subcategoría la subcategoría número 12 requisitos para los informes y la interfaz en la gestión de compras para poder dar seguimiento a la eficiencia del departamento de compras las organizaciones deben tener acceso a estadísticas e informes comparativos sobre los lo ordenado y lo recibido la calidad del servicio de cada proveedor precios con para comparados entre diferentes proveedores estos informes son útiles no sólo para el departamento de compras sino también para otros departamentos que dependen de los bienes recibidos como producción ventas y contabilidad nos metemos dentro de este subcategoría número 12 y vemos que hay estos 18 parámetros gestión de compras gestión de compra la clasificación general en primera posición abajo con 96.28 segunda posición totus 95 28 a tercera posición dinámica con 94.68 luego ya vendría un poquito descolgado en la parte de gestión de compras net suite oracle net suite con 91.98 y más descolgado o do 10 con 80.09 vamos a irnos a gráficas vamos a ver en gráficas qué es lo que vemos qué es lo que vemos vamos a traernos la leyenda a la derecha y bajamos abajo a ver los gráficos vamos a ver aquí los gráficos están bastante gestión de compras recordar que son una figura de 12 vértices a la derecha veis todas las categorías bueno también haremos aquí a la izquierda lógicamente y vamos a ver qué es lo que ocurre abas perfecto prácticamente un 100% en todas totus muy bien también prácticamente un 100% en toda quizá fallando un poquito en aprovisionamiento repetitivo a dinámica bastante bien también fallando un poquito quizá en el punto 2 clasificación de los proveedores vamos a ver cómo han venido a traducirlo en inglés por chasing management rating of suppliers han traducido a este aspecto en el que está fallando punto 2 en el que está fallando net suite y dinámica si os fijáis aquí clasificación de los proveedores y bueno y odo odo está fallando sobre todo en el punto 3 parámetros y cotizaciones parámetros y cotizaciones vamos a meternos en el punto 2 donde están fallando dinámica snap y net suite nos vamos a meter en clasificación de los proveedores qué es lo que está ocurriendo aquí qué es lo que está ocurriendo aquí fijaros las figuras totus perfecto totus perfecto es que no falla en nada a lo mejor está fallando no llega al 100% en el 13 bravos inapreciable habas está fallando tiene un mordisco aquí importante en el 11 especifica la cantidad máxima de acuerdo al tamaño el volumen o el peso de productos que pueden embarcarse en un contenedor bueno pues no está mal importante no está ayudando en digamos en calcular qué es lo que cabe en los containers bueno que en inglés bueno pues aquí lo veis el rating of suppliers punto 11 maximum quantity based on size volume or wave a criteria of produce that that can be shipped in a container vamos estamos a un nivel de de detalle realmente interesante y fijaros que ese punto 11 como digo falla navas falla o do falla dinámics y net suite que lo vemos como muy flojito fijaros cómo cambian los gráficos en el momento que te vas metiendo en cada una de las de las subcategorías de una subcategoría en este caso de el purchase in management fijaros cómo van cambiando los gráficos por ejemplo management of peo fijaros que la gestión de las órdenes de compra bueno pues podemos ir a evaluar la gestión de las órdenes de compra de cada uno de los proveedores aquí lo tenéis en las órdenes de compra bueno pues van bastante bien todos lo que pasa es que por ejemplo de la mina lo tiene todo perfecto menos el 21 que es comprar bayets no permite comparar presupuestos de proveedores de dinámica en la versión que han que han que han calculado fijaros dentro de la gestión de órdenes de compra de peos fijaros la cantidad de parámetros que tenemos a su vez realmente interesante el asunto son unos 25 parámetros en la última es online tracking of pio maintenance history continuamos analizando los diferentes categorías funcionales que se analizan y llegamos a la gestión de la calidad recordamos la gestión de la calidad abarca aplicaciones para las técnicas y las actividades de operación que se usan para cumplir con los requisitos de control de calidad la creación del plan de inspección la gestión el control de los artículos defectuosos y la planificación de la colección del procesamiento de procesamiento y de inspección si nos metemos dentro del de la categoría en digamos de nivel 1 gestión de la calidad vemos a las siguientes subcategorías gestión de la calidad de la producción gestión de la calidad no relacionada con producción y gestión de la calidad del inventario si nos metemos dentro de gestión de gestión de la calidad de la calidad de la producción y en gestión de la calidad no relacionada con la producción vemos veinticuatro parámetros y en gestión de la calidad del inventario vemos 25 para parámetros nos metemos en quality management gestión de la calidad en gestión de la calidad ya hemos visto hay tres categorías principales production quality management non production quality management e inventor y quality management a su vez lógicamente pues las subcategorías tienen a su vez más categorías bueno vamos a ver cómo quedan los productos a nivel general porque aquí en en seguirá con pero results y vamos a ver cómo quedan a nivel general quality management primera posición net suite 97.69 muy descolgado del resto segunda posición totus con 90.90 vamos a ver qué es lo que está ocurriendo aquí para que haya tanta diferencia entre la primero y los últimos y los siguientes abas 90.10 muy muy en un puño tanto los tres que siguen en el suite dynamic nap 88.93 y descolgado o do 10 vamos a irnos a gráficos y vamos a ver aquí qué es lo que está ocurriendo nos vamos a traer la leyenda y vamos a analizar producto por producto vamos a ver net suite lo está haciendo muy bien prácticamente en todo totus nos está fallando un poquito en el 1 production quality management vamos a entrar luego a ver qué es lo que está ocurriendo en producción quality management para que totus le esté costando tanto cubrirla a dinámica también está costando cubrirla y en el 2 está fallando a bass non production quality management en cambio el production quality management sí que lo cubre muy bien vamos a meternos como como decíamos en el punto 1 production quality management vemos que dentro de production quality management tenemos 29 parámetros que estamos evaluando vamos a ver estos gráficos a modo es ahí como una especie de 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 lío el gráfico net suite muy regular sólo nos está está fallando en production quality management un poquito en el 2 pero un poquito estamos hablando de damage damage material corrective action and failure analysis available to vendor online que tiene que ver con con la los materiales defectuosos y bueno hay un montón de parámetros que no vamos a poder entrar ahora en product production quality management volvemos a quality management y vamos a ver qué es lo que ocurre por ejemplo en inventory management en el punto 3 e inventory management nos venimos aquí vamos a cerrar esta subcategoría ya vemos inventory inventory quality management estamos hablando 25 parámetros estamos hablando de que net suite parece que está hecho para net suite este este esta categoría porque está 100% todo abas está cumpliéndolo todo exceptuando el punto 12 rey este material dispatched to vendor como hacemos la devolución de los materiales defectuosos y estamos en en totus que sólo está fallando en el punto 25 dentro de invento de invento de quality management multiple quality status level se acepte trayectos es católico esto no tiene flojo totus y bueno odo pues que tiene flojo muchos de los 25 parámetros continuamos con el análisis de las subcategorías y vemos nos vamos a meter con gestión de ventas que es la categoría número 7 recordamos la gestión de ventas incluye un grupo de aplicaciones que automatizan la entrada de datos de las órdenes de los clientes y da seguimiento a su estatus incluye la entrada de órdenes su seguimiento informes precios procesamiento de cotizaciones precios y rebajas nos metemos dentro de la categoría número 7 gestión de las ventas y vemos a continuación 6 subcategorías requisitos en línea gestión de ventas requisitos para la generación de informes y de las interfaces gestión de ventas disponible para las ventas available to promise atp en inglés asignación de precios y descuentos requisitos para la gestión de relaciones con los clientes crm y servicio al cliente y manejo de devoluciones en inglés en la gestión de venta vemos estos parámetros la requirement sales management reporte la interfacing requirement sales management a variable to promise atp prices and discounting crm y customer service and retorned goods handling vamos a ver en español a cuál que qué significa cada una de estas categorías nos metemos en la primera gestión en requisitos en línea gestión de ventas las funcionalidades en línea para la gestión de ventas permiten que sus usuarios empleados vendedores clientes socios realicen fácilmente sus actividades relacionadas con las ventas como buscar información sobre los clientes crear cotizaciones gestionar los documentos de ventas presentar la información histórica de uno o más clientes cuando estas opciones están disponibles en línea online todos los usuarios autorizados las utilizan por medio de un navegador de red sin necesidad de instalar un programa en su computadora estaremos hablando del acceso a todas estas funciones de forma online nos metemos en este para categoría de requisitos online y vemos que tenemos hasta 42 parámetros personalizables volvemos a gestión de ventas y nos metemos en el en la subcategoría número 2 requisitos para la creación de informes y de interface se usa en la generación de estadísticas sobre quién ha ordenado qué y cuándo para saber de los envíos parciales que se han hecho sobre una orden envíos cancelaciones devoluciones esta funcionalidad permite imprimir facturas individualmente por lotes por cliente por producto por fechas etcétera otro aspecto importante es la habilidad para generar comparaciones entre las calidades ordenadas y enviadas por el mismo cliente y el mismo producto en diferentes periodos de tiempo semanal mensual anual etcétera para poder generar estos informes debe haber integración con otros sistemas que contienen la información de ventas bueno esto es la tiene que ver con el reporting and interfacing requirements sales management continuamos y nos metemos en la variable to promise atp el disponible para promesa traducen se obtiene permitiendo que quienes toman las órdenes tengan acceso a la información del inventario y de la capacidad para saber básicamente que se puede servir en algunos casos está la información del vendedor para que puedan comprometerse a fechas de entrega realistas mientras el cliente sigue al teléfono o sea que se puedan dar unas fechas realistas de entrega online básicamente en tiempo real dentro de atp vemos estas 10 parámetros personalizables volvemos a gestión de ventas y vemos en el punto 4 asignación de precios y descuentos personal discounting para ayudar a automatizar el proceso de entrada de los datos de las órdenes de los clientes y supervisar su estatus incluye la entrada de órdenes informes sobre su estatus precios y facturación también provee información básica para el seguimiento a clientes sobre los clientes procesamiento cotizaciones precios y rebajas si nos metemos en el en la subcategoría número 4 tenemos hasta 77 parámetros personalizables volvemos a gestión de ventas y nos metemos en la parte de CRM CRM que algunos CRP tendrán más desarrollado y otros menos menos dentro de CRM vemos estas para 23 parámetros volvemos a gestión de ventas y nos metemos en el última la última subcategoría servicio al cliente y manejo de devoluciones es posible que los bienes sean devueltos bien sea por baja calidad o simplemente porque el cliente no necesita el bien que recibió dependiendo de la situación las organizaciones definen flujos de trabajo para aceptar o rechazar los bienes devueltos dentro de las funcionalidades para servicio al cliente y devoluciones se encuentran el seguimiento de las quejas del cliente crear y gestionar la documentación correspondiente y generar estadísticas para informes sobre las devoluciones los artículos los clientes etc si nos metemos en la subcategoría número 6 servicio al cliente y manejo de devoluciones vemos que hay a su vez hasta 29 categorías personalizables 29 parámetros personalizables bueno pues continuamos con la gestión de ventas aquí a la izquierda tenéis el desplegable de categorías y primera posición para dynamic snap esto de la gestión de las ventas tiene que ver con un crm funciones de crm dynamic map 96.05 avas business software segunda posición 94.13 y luego ya mucho más descolgados netsuite con 89.25 produce con 86.53 y odo 10 con 62.63 nos vamos a venir a los gráficos nos vamos a venir a los gráficos y nos vamos a venir en inglés nos vamos a traer la leyenda a la derecha y vamos a ver cuál es el comportamiento que tiene cada producto en esta parte de sales management gestión de gestión de las ventas vamos a ver dinámica bueno pues como no podría ser de otra forma viniendo de un producto que tiene un crm muy potente vemos a dinámica que prácticamente cumple el 100% con todos los vértices del heptágono de 5 perdón 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 de heptágono no son 6 es una figura de seis vértices un hexágono figura del hexágono aquí vemos el sales management como queda odo y vamos a ver qué pasa con estas que donde están fallando por ejemplo avas está fallando en el 5 igual que totus customer relations management o sea que están fallando en la en las funciones de crm y en el 2 también están fallando tanto netsuite como totus en el 2 de porting and interface interfacing requirements sales management vamos a entrar a ver qué es lo que está ocurriendo en el crm en el punto 5 que está fallando totus y avas punto 5 customer relationship management bueno aquí tenemos en customer relationship management tenemos nada menos que 23 parámetros y netsuite y dinámica son los que mejor lo están cubriendo nada que está fallando en el 9 en el 10 probar a teléfono interface incluyen inbound call q management putting the incoming calls the next available operator decir que dinámica no está cumpliendo al 100% lo que es la gestión de llamadas entrantes de clientes quejándose o queriendo poner una una reclamación y netsuite bueno pues lo hace mejor pero bueno también si os fijáis viene más bajo volando más bajo hasta el punto 10 de la gestión de llamadas entrantes y bueno por supuesto tanto abas como todos están fallando y en customer service and return goods handling un aspecto también importante si os fijáis aquí estamos hablando de 29 parámetros también y netsuite y dinámica snap son los que mejor se están comportando en en este customer service and return goods handling y bueno nos metemos en la última categoría principal tecnología de producto que es la evaluación de aspectos técnicos dentro de los productos rp que estamos evaluando vemos a cinco subcategorías dentro de tecnología del producto arquitectura técnica plataformas administración de seguridad administración de servidores opciones de hosting y sas dentro de arquitectura técnica vemos a su a su vez integración de aplicaciones especificaciones técnicas esta integración de business is done via the internet one of the requirements is to have a connection from the internet to backend software integración de aplicaciones vemos plataformas the platform refers to the framework both the hardware and the operating system that allows computer or set of computers to function administración de seguridad pues administración de seguridad controles de seguridad y permisos de acceso protocolos de seguridad encriptación etcétera administración de servidores la administración de servidores mantienen la operación del sistema y de los componentes componentes necesarios para que esto funcione incluye seguridad control de usuarios respaldos afina backups afinación del sistema actualizaciones y mantenimiento del sistema si lo metemos dentro de administración de servidores tendremos que hay 24 parámetros personalizables volvemos a tecnología del producto y y dentro de tecnología del producto tenemos a por último opciones de hosting y sas en la nube aquí tenemos los diferentes parámetros personalizables llegamos a uno de los módulos siempre más atractivos de evaluar que es el de tecnología del producto cuál es la clasificación general la clasificación general para rp para el sector de la pyme discreta totus primero 92.03 además con una puntuación muy alta el segundo le saca 10 82 net suite 82.08 tercero también con gran diferencia estamos hablando de más de 10 puntos de diferencia abas 69.42 cuarto dinámics nab 54.08 y por último odo 10 30.06 vamos a analizar que aquí hay mucho que analizar vamos a ver nos vamos a los gráficos nos vamos a los gráficos y vamos a ver dónde están fallando cada uno de los productos nos traemos a la derecha la leyenda y vamos a ver qué pasa aquí bueno odo es un poema pero vamos a ver tanto totus net suite como dinámics qué es lo que está ocurriendo aquí lo primero que nos llama la atención es evidentemente la potencia en análisis tecnológico de los cinco vectores de los cinco vértices perdón del pentágono y arquitectura técnica plataformas administración y seguridad administración de servidores opciones de hosting y sas la potencia técnica como decía de totus se mantiene prácticamente al 100% en todo exceptuando en el punto dos plataformas vamos a entrar una por una de los cinco de los cinco vértices o sea que tranquilo porque vamos a tener tiempo de analizar qué es lo que está ocurriendo net suite vemos que flojea en el punto 2 también en plataformas flojea más notoriamente en el punto 4 administración de servidores y en el 5 bueno en el 5 realmente están flojeando todas aunque evidentemente todos es la que mejor lo lleva prácticamente un 90% net suite menos de un 90 estaríamos hablando de un 80 a base también por ahí un 80 dinámics menos de un 80 de a mí que está teniendo problemas serios en el 1 arquitectura técnica 2 plataformas 3 administración de seguridad y odo bueno pues nos faltan datos o algún problema también hay a nivel de parámetros técnicos bueno vamos a entrar por ejemplo en el punto número 2 el punto número 2 de plataformas que es en el que están fallando todos los que se mantienen en el análisis de los parámetros técnicos el punto 2 que es el de plataformas nos vamos al punto 2 y vemos aquí lo que ocurre nos vamos a traer la leyenda aquí la tenemos la leyenda para el pentágono también d de plataformas fijaros que aquí tenéis las 5 parámetros principales pero es que luego después de servidores nos encontramos en base de datos en sistemas operativos de la estación de trabajo en abogado web es decir en plataformas tenemos bastante material vamos a ir a plataformas y vamos a ver qué es lo que está ocurriendo aquí nos vamos a traer la leyenda como ya hemos dicho y vamos a bajar abajo a ver cómo se están comportando los productos vamos a ver totus como hemos dicho mantiene bastante se mantiene bastante bien el análisis que estamos haciendo de los aspectos técnicos ahora estamos en plataformas vamos a ver dónde está fallando totus totus por ejemplo falla en el 5 sistema operativo móvil aquí los veis android blackberry o es en cambio netsuite lo hace muy bien o do y abas no lo hacen nada bien y dinamis nap lo hace fatal para así decirlo en lo que tiene que ver los sistemas operativos móviles vamos a ver otro de los aspectos de dentro de plataformas por ejemplo bueno pues en la base de datos que yo creo que la base de datos sí que es muy importante también vamos a entrar en base de datos y vamos a ver aquí qué es lo que está ocurriendo vamos a traernos la leyenda aquí nos traemos la leyenda ibm de b2 microsoft sql server mysql oracle postgreSQL si veis otras esas compatibilidades que tienen cada uno de los productos bueno totus realmente espectacular digamos como cumple la parte de compatibilidad con la base de datos no ibm de b2 microsoft sql server todas las hace bien vale netsuite la una la dos la tres y la cuatro bien una dos tres cuatro pero la cinco la seis y la siete mal 5 6 7 recordar que en el suite es un producto de oracle dinamica sólo lo hace bien en el 2 microsoft sql server lógicamente o do solo lo hace bien en el 3 mysql y avas en la parte de base de datos o no tenemos datos que supongo es lo que ocurre no tenemos datos o sea que el fabricante de avas a ver si podéis ofrecernos datos en la parte de base de datos porque la verdad es que lo está haciendo muy bien el producto y sólo faltaría un empujón por aquí y en algún otro aspecto más que habría que actualizar bien vamos a servidores en servidores dentro de plataformas pues fijaros también tenemos aquí muy diferentes resultados nos traemos a la derecha la leyenda y en servidores vemos aquí totus también muy sólido prácticamente en todo exceptuando en la 1 y la 10 bsb y la 10 otros vale avas cumple con la 1 la 2 la 3 la 5 las 6 las 7 y las 9 faltan el resto dinamica en servidores pues cumple con el 3 y el 4 y bm y bm con el 7 windows xp lógicamente net suite cumple con el 6 con el 6 con el 7 y con el 9 6 7 9 y odo cumple con el 8 totalidad con san y con con el 5 en parte con linux si nos vamos a estación sistema operativo de la estación de trabajo linux max windows linux max windows para todos lo hacen muy bien exceptuando dinámics que sólo según la relación que hace technology evaluation está trabajando con windows sistema operativo móvil el sistema operativo móvil a net suite cumpliría con los 8 sistemas operativos móviles habas con algunos como veis aquí o do con algunos todos con algunos aquí también flojean bastante nos vamos a la administración y seguridad un aspecto también fundamental lógicamente cuando hablamos de parámetros técnicos administración y seguridad en administración y seguridad como veis si hacemos la comparativa general vale pues tendríamos en seguridad estos resultados en comparativa de seguridad tendríamos que el seguridad el totus sería el primer posicionado haba sería el segundo el tercero sería net suite el cuarto sería dinámics y el quinto sería odo si hablamos de control de seguridad y permisos de acceso aquí tenéis el posicionamiento el posicionamiento net suite dinámics nap totus a abas a abas protocolos de seguridad abas totus net suite dinámics en encriptación net suite totus abas o do dinámics y si no vamos a arquitectura técnica aquí veis el posicionamiento ahora vamos a entrar en los gráficos arquitectura técnica a totus 89.52 89.52 net suite 89.20 bastante similares luego ya bajamos a dinámics y luego bajamos a abas aquí hay algún problema que debemos de detectar quizá el problema vaya a ser que falten datos en los rfi porque si no me extraña que abas que lleva siendo un producto bastante sólido vamos a ver lo que está pasando aquí la arquitectura técnica hay dos aspectos a dos parámetros integración de aplicaciones y especificaciones técnicas es aquí donde integración de aplicaciones donde dinámics y abas este es dinámics este sabas están fallando en cambio en integración de aplicaciones eh 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 totus y net suite están ganando vamos a entrar en integración de aplicaciones que es lo que está ocurriendo aquí vamos a ver los gráficos vamos a traernos la leyenda nos traemos la leyenda a la derecha y vamos a ver lo que está ocurriendo en integración de aplicaciones net suite no es si lo tiene muy bien desde el 10 hasta el 5 por así decirlo e incluye o ldb para hola incluye jdbc tiene interface de protocolo de aplicaciones el sistema tiene middleware orientado a mensajes las estructuras de base de datos abiertas permiten que un usuario una tercera persona escriba un habilitador web cuenta con un kit de herramientas de administración ofrece capacidades de adaptación totus todo totus digamos siguiendo la línea de solidez técnica que está evidentemente que te no lo ha detectado lo hace todo bien en la parte de integración de aplicaciones excepto dando en el punto 2 el sistema tiene middle middleware orientado a mensajes pues evidentemente no a avas que es lo que está ocurriendo con avas avas tiene en integración de aplicaciones el 1 tiene interface de protocolo de aplicaciones y 4 cuenta con un kit de herramientas de administración pero el resto de puntos no lo está cumpliendo vale dynamic snap estaría fallando en el 1 y en el 2 tiene interface de protocolo de aplicaciones api el sistema tiene middleware orientado a mensajes fallando también 6 está habilitado a j2 e no vale estos son los resultados de microsoft y en las especificaciones técnicas vamos a ver en las especificaciones técnicas qué es lo que vamos a ver aquí vemos que hay 23 parámetros y otra vez sorprendente él el gráfico de totus aquí lo veis net suite nos está fallando en el 5 y en el 14 14 forma clusters de servidores sin tener que contar con componentes adicionales para hardware o software y en el 5 nos vemos con cuenta con software de fuerte abierta de fuente abierta de open source distribuido bajo licencia fsf u o si pues tampoco aquí veis los resultados en la parte de especificaciones técnicas y nos vamos a ir a ver la versión en inglés para evaluar lo que es cloud sas and hosting option vamos a ver aquí qué es lo que está ocurriendo vamos a ver aquí qué está ocurriendo totus nuevamente se mantiene una posición muy sólida en la parte de causa tan hosting options y aquí tenéis pues cosas como automáticos existen de plena mantén en vendor adreses costumisión requirements for business funcionality data security secure application and taxes vía vendors provisioning secure application and taxes vía management tools etcétera etcétera todo lo que tiene que ver con el acceso a la aplicación en el cloud en sas o en hosting bueno digamos las opciones que tienen hosting totus siempre muy potente en este aspecto habas nos está fallando en el 15 y uses can work offline disconnected from the internet and replicate afterwards no esto es un aspecto importante tener en cuenta que cuando estamos evaluando o usando la herramienta tenemos la opción lógicamente de poder parametrizar y si nosotros tenemos la necesidad de utilizar el rp offline este aspecto sería importante lo está cumpliendo lo está cumpliendo todo lo está cumpliendo todos pero no lo cumplen ni abas ni net suite importante y luego por ejemplo en el punto 9 nos está fallando net suite en el punto 9 nos está fallando net suite el 9 es hostess single tenant asp delivery bueno pues son aspectos para que veáis hasta el nivel de profundidad en el que se puede bajar evaluando el software bueno pues esperamos que haya sido de vuestro interés ya sabéis en caso de que queráis que vuestro software o el software de vuestro partner esté incluido en este tipo de evaluaciones no tenéis más que escribir al email que aparece en pantalla así que nada más un saludo y hasta la próxima dios